Pase alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios hoy es lunes 6 de julio la palabra que vamos a compartir se toma del evangelio de Mateo capítulo 9 del 18 al 26 en aquel tiempo mientras Jesús les explicaba se le acercó un jefe se postró ante él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven a imponerle tu mano y ella recobrará la vida Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos entre tanto una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto pues se decía con sólo tocar su manto quedaré sana Jesús se volvió y al verla dijo ten confianza hija tu fe te ha sanado al instante la mujer quedó sana Jesús entró en casa del jefe y al ver a los flautistas y el barullo de gente dijo retírense la muchacha no está muerta sino dormida se reían de él pero cuando echaron a la gente él entró la tomó de la mano y la muchacha se levantó el hecho se divulgó por toda la región palabra del señor meditemos y oremos a la luz de la palabra de hoy la profunda confianza de Jesús con su padre lo llevó a enfrentar con lucidez la muerte es en el corazón donde surge la confianza en el antiguo testamento el depositario entre Dios e Israel está sellado por la confianza mutua Dios lleva a su pueblo a una experiencia amorosa hablándole al corazón como lo dice el profeta o sea me casaré contigo para siempre me casaré contigo en justicia y en derecho en afecto y en cariño me casaré contigo en fidelidad y conocerás al señor el amor no sólo es caricia es también una fuerza sanadora como manifiesta nuestro señor en este pasaje evangélico de hoy colaborando para que dos mujeres recuperen su salud este relato resalta la importancia del contacto con Jesús especialmente el jefe de la sinagoga la mujer enferma ellos descubren que en Jesús está la vida tener un contacto personal como es necesario tener con Jesús confiar en él es fundamental en la vida de un creyente de una comunidad que se hace discípula de Cristo por eso es importante que nos cuestionemos me acerco a las personas carentes de salud para brindarle sobre todo en este tiempo de pandemia confianza ayudarle en su proceso de recuperación aunque mantengamos distancia pero orando interesándome por ella estando pendiente esto es lo que nos pide el señor la enfermedad o la marginación no debe ser para nosotros motivo de exclusión de nadie por el contrario siempre tener un corazón dispuesto a la solidaridad porque nos mueve el amor señor que tu palabra nos lleve también a tener un corazón compasivo y misericordioso con todos los que padecen con todos los que sufren con todos los que son marginados porque cada vez que lo hagamos lo estamos haciendo a ti mismo amén amén que el señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día ¡Gracias!